Ahora vemos con claridad como después de un año, el triunfo de la democracia sepultó definitivamente las predicciones, negativas y hasta antojadizas, de actores interesados que se ubicaron del otro lado de la consulta popular con la intención de boicotear el proceso político de transformación. Ahora vemos con claridad como el apoyo popular expresado en las urnas representó grandes transformaciones para el nuevo país. El hecho de que la ciudadanía se haya pronunciado por sí mismo ya fue un gran triunfo, es decir, realizar una consulta popular es ir haciendo realidad el mandato constitucional de una democracia participativa. Vemos cómo Ecuador en democracia ha podido avanzar sólidamente en un cambio real de la justicia. Cuando era conocido como en regímenes anteriores, ciertos grupos políticos se repartían para sí los juzgados en el país. Ahora, gracias a la aprobación del pueblo, la justicia ha empezado en serio su transformación. Los servidores y servidoras de la función judicial son el rostro visible de la justicia. Por eso, una de las grandes transformaciones que impulsamos es la profesionalización de la carrera judicial. Por primera vez, jueces, juezas y funcionarios llegan a sus cargos por concursos públicos que incluyen impugnación ciudadana. Ya no hay privilegios. Los servidores judiciales no tenían acceso a capacitación. Con el apoyo de importantes universidades, estamos trabajando en una verdadera escuela de la función judicial. Su sede estará en Cuenca y todo servidor judicial tendrá acceso y obligación de capacitarse para ascender en su carrera. Con la aprobación de las preguntas 4 y 5 de la consulta popular, la sustitución del Consejo de la Judicatura por un consejo de transición se convirtió en mandato popular. Entró en marcha un proceso de seis ejes estratégicos para cubrir todos los frentes. Entonces, se abolió la caduca Corte Suprema de Justicia y 21 magistrados integraron la flamante Corte Nacional de Justicia. La primera, bajo concurso de méritos y oposición, seleccionados de entre más de 300 aspirantes. Se realizaron evaluaciones a los servidores judiciales, obteniendo resultados muy positivos. Hemos implementado un plan de remodelaciones y construcciones agresivo. Un ejemplo de ello son las más de 15 unidades judiciales que han sido remodeladas y construidas de acuerdo al nuevo modelo de gestión. Con decisión y celeridad, hemos despachado más de 1.800.000 causas represadas. Reconociendo el tema sensible de alimentos, el Consejo de la Judicatura resolvió implementar de manera prioritaria las unidades de familia, mujer, niñez, adolescencia. Las unidades de Quevedo, Guayaquil y Milagro son un ejemplo de ello. Con las transformaciones aprobadas por el pueblo, los jueces se dedican únicamente al servicio de sus competencias y no a tareas administrativas. Ahora los jueces están centrados 100% en administrar justicia. Hemos resuelto más de 1.129 expedientes, de los cuales 223 terminaron en destitución y 202 en suspensión de servidores y servidoras judiciales. También hemos realizado los concursos públicos de méritos de oposición, impugnación ciudadana y control social para nombrar jueces de corte nacional, para reemplazar 313 jueces y juezas a nivel del país. Y estamos también en proceso ya de reemplazar a las personas que luego de la evaluación no pasaron el mínimo indispensable requerido. Y estamos trabajando fuertemente en nueva infraestructura civil, en tecnología, en cooperación interinstitucional y también en una gestión financiera equitativa para que la calidad de justicia sea la misma en la capital y en las provincias. Pasamos ya el primer año y se pueden hacer evaluaciones, el antes y el después. Estructura tecnológica en 250 salas de audiencias en las nuevas unidades judiciales repartidas en todos los centros de justicia. Cambios reales en todas las judicaturas, avances significativos en infraestructura civil, 15 nuevas unidades judiciales de familia, niñez y adolescencia, así como unidades de contravenciones que ya operan en varias ciudades. Así es como se ha vivido el triunfo de la democracia, un gran triunfo en la justicia. Pasamos ya el primer año y el país ha empezado a cambiar. Ecuador es ahora territorio libre de juegos de azar. El pueblo lo ordenó. El Ecuador ha dado una respuesta al mundo entero, es el primer país en el mundo que prohíbe los casinos y los juegos de azar por voluntad popular. Una transición ordenada que incluyó el tiempo necesario para la recuperación de las inversiones realizadas en los casinos y la reinserción laboral de sus trabajadores. Un mandato popular que también ha servido para definir los espectáculos con muerte del animal. Para el caso exclusivo de los toros, varias ciudades se pronunciaron por el respeto a la vida y entonces la feria taurina no termina en muerte. La constitución recogió otros mandatos populares. Regular las acciones de los propietarios de los medios de comunicación. Regular también la aplicación de medidas cautelares sustitutivas. Irregular la caducidad de la prisión preventiva. Resta por avanzar en la aprobación de una ley de comunicación que ha quedado reducida a interminables discusiones estériles y a una arremetida sin precedentes de algunos grandes negocios de la información. Reducida al boicot permanente de legisladores de la oposición que se resisten a acatar el mandato popular. En la misma asamblea se debe regular la penalización de la no afiliación al seguro social y al enriquecimiento ilícito privado. En general, salvo tres casos específicos, llegamos al primer año de la consulta popular con avances significativos, con grandes logros y con una tarea cumplida. Es el avance del nuevo país. Secretaría Nacional de Comunicación. Un año después de la consulta popular del 7 de mayo del 2011. Secretaría Nacional de Comunicación.